¿Qué es lo que hemos hecho durante estos nueve años? ¿Qué es lo que hemos hecho en este nuevo año? Bajo la coordinación de la Delegación de Medios de Comunicación con su vicepresidente, el vicepresidente primero Jorge Guarro, con Gaby, con toda su delegación, con la gente de la Delegación de Medios, con la colaboración un año más, agradecidos por ello, el fotógrafo Antonio Cortés, Chusev y Armando, que de nuevo han hecho un gran trabajo. Y con aportaciones peculiares, porque a veces, y también es difícil, lo reconozco, estar en el despacho del concejal y decir, jefe, proponemos esta portada. Y cuesta, porque claro, dices, hombre, si es el primer año, me cuesta entender, pero son nueve años y cuando intentas hacer algo diferente y algo que sea vivir las fallas de otra manera, pues también te motiva. Y es de José de Santa Eulalia, uno de los grandísimos ilustradores que tiene la fiesta de las fallas, que bien conoce Juan Armiñana, que bien conocemos todos y que ha dado muchos primeros premios a esa familia de Santa Eulalia con sus dibujos. ¿De dónde saca la pasta para hacer el milagro de Cuba literato zorín? ¿Eso qué? ¿Eso cómo se hace? Eso quisiera yo también saber, pero la verdad es que no lo sé. Pero usted o ellos, ¿usted no lo sabe tampoco? Yo no, yo la verdad es que no lo sé. Yo me imagino que ellos sabrán sacar el dinero, ahí la falla, yo desde luego no. Y si lo sabe, te lo va a decir. Oiga, entonces ese milagro no tiene explicación. Le hemos traído solo para eso. Hay fallas que traíamos hoy a Pepe Jiménez, al cubano, para saber, a partir del año que viene, has pasado a ser una falla, pam, 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 y de repente eres casi la sombra de Armiñana. ¿Ya está, Yao? No, es que estaba escuchando a Juan que decía que se repartía el triplete, no va a ganar ninguno de los dos este año, o sea que lo mismo les da. ¿Sí? No, sí. ¿Sabéis que es lo mejor? Que se pasen el año entero así. O sea, ahí está Pérez Borrego, al que también tenemos un cariño muy especial, presidente de Chordana, protagonista al vivir las fallas con ese ninote indultad, muy merecido el ninote indultad, de John Blanch. Sí, sí, muy bonito. Ah, vale. No, 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 digo por si quieres pelea. No, no. No, no. Qué broma, qué broma, qué broma. Digo, ¿y se pasen el año así? ¿A que os paséis el año así? ¿A que es verdad? Sí. Y te voy a ganar, y te voy a no sé qué, y este año vas a pagar. Pero tienen ilusión, tienen 360. 360 días del año que ganan, y luego, pues bueno, los cinco que hay que ganar lo ganamos nosotros. Y bueno, son felices. Oye, y Santi Ballester, entre todos hemos escrito un telegrama para que le lleves a Jesús Barrachina y a decirle que gracias, que cuando gana viene él y que cuando Palma manda cualquiera que se coma el marroño y vienes tú. Porque Barrachina, como no ha ganado, no tiene nada que contar, ¿no? Las fotos, las feas para ti, ¿no? Sí, me ha tocado, me ha tocado venir a escuchar. Nosotros lo tenemos claro este año. Si Juan nos deja y José nos cuenta cómo hacen el milagro del dinero, vamos a ganar seguro. Seguro que lo voy a contar, seguro. Bueno, ya hemos reservado mesa aquí para celebrar el primer premio, que se lo lleva. Ha reservado el mesa, ¿eh? Oye, Santi, como está el convento Jerusalén, porque vayan a llegar miñana y llega el cubano con el milagro, pum, terceros. ¿Eso sabe mal o no? No, no, no sabe mal. La verdad es que hay una progresión tremenda, ¿eh? Hay que tenerlo ya en primera fila, claro, ¿eh? Pero nosotros seguimos a nuestro ritmo. Somos monumentalistas, no vamos a bajar. Este año nos guardamos unas en la manga y vamos a asustar a más de uno. ¿Has oído, Juan? Un as en la manga. Tómatelo en serio. ¿Quieres tomarte en serio las cosas? Sí, hombre. Hasta ahí podríamos llegar. Tomarnos las fallas y en serio. Y hacerles caso. O sea, es que Manolo, con la edad que tienes todavía, ¿crees? Vivir las fallas nueve es el motivo que nos reúne aquí en el día de hoy. Y como estáis todos mirando para acá y estáis mirando para adelante, lo hemos complicado un poco y la pantalla la tenéis detrás y a un lado. Vamos a hacer un pequeñito repaso de vivir las fallas y pagamos las articulaciones que se puedan fastidiar. Lo pagamos nosotros. No son fáciles. Y no es por nada, pero parece que te ha tocado bailar con la más fea. ¿Cómo se consigue eso? ¿Cómo se saca eso adelante? No, es verdad. Me ha tocado bailar con la más fea. Yo creo que todo el mundo lo sabe. Los recortes presupuestarios en todas las administraciones y, como no puede ser de otra forma, en el Ayuntamiento de Valencia, y, lógicamente, en fiestas, pues te hace que tengas que, de alguna forma, buscar la forma de recortar sin desmerecer todo lo que se hace. Y eso no le pasa a Junta Frente de la Fallera, sino que le pasa a todas las comisiones. Es decir, no vamos a hacer o hemos hecho una cosa distinta de lo que se está haciendo en todas las comisiones de falla. Y ahí es donde entra la grandeza del fallero. Donde no puede llegar, pues llega con esfuerzo, llega con dedicación, llega con más trabajo. Y eso es lo que yo pedí en su momento a todas las personas que componen Junta Frente de la Fallera. Y así ha sido. Toda la gente ha puesto ese granito de arena para que los actos que se hicieron desde que empezamos el ejercicio, pues, de alguna forma, pudieran salir todos con la mayor dignidad. Y, además, creo que se ha conseguido. Ha habido otra exigencia o autoexigencia por parte de todos, y ahí digo de todos, hablo de todos los falleros, cómo ha sido. Yo una... Digamos, una espinita que tengo clavada siempre era el horario fallero, ¿no? O sea, yo pertenezco a una comisión de las que empezaba todos los actos, y así lleva 42 años y no cambia, pues, fue una hora más tarde de la hora que se dice. Y eso nos pasa en muchas comisiones. E intenté que los actos organizados por Junta Frente de la Fallera, pues, se cumplieran los horarios y que intentáramos todos ponerse en la nitodanera. Se consiguió en la ofrenda, se consiguió en la preselección, en la fonteta, se consiguió en la exaltación. Fallos siempre los hay, ¿no? Las canastillas volaban en el primer momento, en la exaltación, y todos lo vimos. Pero, bueno, esos son ganas de colaborar, ganas de hacer las cosas por parte de todos, y lo único que he pretendido ha sido eso, es decir, aglutinar el esfuerzo de todos, y ha sido para mí un año bueno. Yo pondría la mano en el fuego hoy, si tuviera la suerte de que el año que viene se desarrolla todo más o menos con, aparte de los premios, los premios que vengan otros, pero que, pero de alguna forma nos salía todo. Eso nos acompañó hasta el tiempo, fueron días perfectos, la verdad es que no hubo grandes incidentes, y por otro, satisfecho por ese lado, y por otro, pues simplemente dedicación, trabajo, esfuerzo, y estar muchas horas al pie del cañón. No hay otra forma de hacerlo en el mundo de las fallas, pero eso nos pasa a todos, a la Junta de Petrafallera y de la Comisión, desde la primera sección hasta la última. El concejal, que para muchos, en el momento que tomaba el cargo, aunque se venía rumoreando, y él siempre decía lo mismo, oye, que yo soy Buñueldo y Amfuller de Lloré y Brillán, ¿desde hace cuántos años, Paco? Pues creo que fue en el 2000, me lo impuso Lola Flor. O sea que ya lo tienes unos cuantos años, lo tendrás para cambiar, va, ello, por favor. ¿Se ha oxidado? ¿O la señora te lo mantiene en perfecto estado, Paco? ¿Lo tienes perfecto, impecable? Sí. Vale, vale, bueno. Oye, Juan, ¿uno nunca se cansa de ganar? La verdad es que no, para qué te voy a mentir, y no voy a ser con falsa modestia, todos los años intentamos trabajar y luchar por estar ahí arriba, estar en lo más alto, y bueno, de hecho, pues la verdad que este libro de vivir las fallas de los nueve años, tenemos siete primeros premios en la falla grande, y seis primeros en la falla infantil, con cinco dobletes. Bueno, pues es un trabajo, eso nos ha hecho historia, estamos ahí, hemos disfrutado, vale la pena trabajar, y el trabajo y las ganas que tenemos, pues porque el año que viene intentará hacer lo mismo que este año, incluso a lo mejor hasta el ingenio y gracia, fíjate, esas cosas que no tienen nada que ver, una cosa con la otra, y a lo mejor… Ahí está Pere Borrego que estará preparando ya el tema, te lo va a poner caro y difícil. Pero bueno, la verdad que contentos y a seguir, a seguir. Oye, Juan, fíjate que en este mundillo de la fiesta, de las fallas, cada uno tiene fama de una cosa y tal, y tú tendrás fama de muchas cosas, pero uno personalmente si ha podido comprobar algo es que has ganado muchas veces, o tu falla, o tu comisión, o tu gente, pero cuando has perdido has sabido perder siempre. Bueno, vamos a ver. Bueno, ojo, perder, perder en tu caso es un segundo, que los demás perdemos y nos van al 12. El segundo es el primer perdedor, pero… ¿Usted acuerda en eso? A lo que le preguntaría al cubano. Bueno, el segundo es el primer perdedor siempre. No. Bueno, depende a lo que juegues también, pero… Si tú fueras ahora a Londres, a las Olimpiadas, y te dan una de plata, sales en marca en la portada. Seguro. Pues entonces. Seguro, pero depende a qué, y a lo que vayas. Vale. No, pero vamos, si tienes la ilusión de estar arriba y de ganar, pues hombre, no te viene bien, es lo que no llevarte el primer premio, pero sí que hay una cosa que es una realidad, que ya te has dado, ha venido el jurado, te has dado el premio, ha venido, pam, por lo primero que hacemos siempre fallera mayor y presidente ir a felicitar a la falla ganadora. Pero tanto a nivel de la falla grande como las fallas infantiles. Fíjate, habrás ganado muchas veces, y ¿cómo nos has conseguido convencer a todos que Nou Campanar es una comisión de falla y no es el proyecto de un señor que se llama Juan Hermiñana? Bueno, ahí sabes toda la gente que tenemos detrás, hay muchas empresas también, hay unos patrocinios importantes, no lo vamos a negar, esta falla nació así, y dentro de todo lo mal que está la situación en estos momentos, pues bueno, todavía podemos ir soportando e intentando salir. Es un trabajo, bueno, pues difícil, complicado, no somos muchos falleros, no vivimos de las cuotas, no vivimos de la lotería, y bueno, pues el año que nos hagan así, pues podemos estar pegando, vamos, nos mandan a agafar la uno. Pero bueno, mientras que podamos, creo que es obligación el estar en lo más alto posible y estar en la sección y luchar por lo que podemos. Con todo, Paco, Paco, yo digo, concejal, Juan Hermiñana, como presidente de la federación tenemos todos una persona dialogante, sin más, o sea, abierto al diálogo. Todos los presidentes son dialogantes, no solo Juan Hermiñana. Yo, es que cada uno, todos tenemos esa pasión, si es por el tema de fallas, todos queremos ser el primero, cada uno en su sección y cada uno a mediados posibilidades. Los presidentes, lo que vienen siempre cuando van a buscar al presidente de la Junta de la Fallera, vienen a plantearte temas concretos, problemas que tienen, y ahí está el presidente, para intentar solucionar aquellos en los que esté en su mano hacerlo. Pero dialogantes son todos, yo no me he encontrado con ningún presidente que no haya sido dialogante, todo lo contrario. ¿Es egoísta el fallero? ¿El presidente de Falla es egoísta? Mucho. ¿Y es ingrato con el concejal a veces? Ingrato, el día 16 de marzo, 17 algunos. El 18 ya no, el 18 son amigos todos. Escuché esa experiencia, no sé si muchos la quisieran vivir, pero suelo leer la lista del primer premio, los primeros premios de todas las categorías, porque aparte que solo se la juegan las de la especial y se la juegan en todas las categorías y con mucha ilusión. ¿Muchos nervios? ¿Lo pasaste mal en el momento ese? ¿Te pusiste nervioso? No, nervioso no. Es bonito cuando vas a estar haciendo el jurado, no tanto, cuando vas preparando el jurado. Hablo más principalmente de especial, los otros se van de primera, se van organizando, pero sabes que donde está la atención es el del jurado. Entonces vas realizando los días previos, no muchos, porque si no se te complica todavía más, y vas realizando esa lista de posibles personas que puedas tener en el jurado especial. Vas contactando con las distintas personas que van a formar parte de todos los jurados de todas las secciones y con el secretario general se les va llamando y se les vaya citando y confirmando que esa mañana van a poder estar ahí a las 8 de la mañana. Pero nadie sabe a qué sección va. Muchas personas se creerán que posiblemente ya están asignados. Ahí nadie sabe. Se les ficta, se les tiene para esa mañana a las 8 de la mañana y cuando a las 8 menos cuarto empiezas a dar nombres para ir saliendo en los taxis con el jurado a todas las secciones, pues se les va diciendo en qué sección. Pero sí que es lógico que vayas viendo las incompatibilidades. Si empiezas a mirar mucho la lista durante esos dos o tres días previos, te salen incompatibilidades con todos. No saldría nadie, no saldría nadie. Porque además vas consultando sin decir los nombres, pero vas diciendo, mira, tengo esta persona o tengo la otra. Mira, ojo con este, que este, su hermano, lleva unas zapatillas rojas que igual son de la marca tal y eso se vende en la demarcación de Literata Fori. Ya sabemos el milagro de Cuba, son las zapatillas. Incompatible. El milagro de Cuba son las zapatillas. No, no, es que es así, es que te empiezan a salir incompatibilidades hasta el más mínimo detalle. Con lo cual al final tienes que confiar con las personas que vas a enviar, con el criterio que van a enviar, sabiendo que luego van a tener la crítica. O sea, pero lo difícil es que te acepten ir de jurado. O sea, mi miedo esa mañana era cuando esas siete personas vas a nombrarlas y que alguno te dijera, yo no salgo en especial. Imaginamos un poco el papelón. O dos o tres y busca. Y el jurado, pues estos señores querían saber más o menos el jurado a qué hora iba a pasar por cada sesión, pues para recibirlos, para estar y tal. Y el jurado tiene un papelón. Un papelón por la presión que hay, lógica, de que todos quieren o consideran, todos más que quieren, consideran que su falla es la mejor. Pero eso nos pasa en todas las secciones. ¿Se pasa mal en el jurado? Hombre, se pasa mal porque el jurado, después de estar todo el día, reunirse, y cuando te llama a la puerta dice, ya está. Y tú te haces el depositario de esa acta. Y tienes que ir a leerla. Ahí ya seres las miradas de todos. Y cuando lo ves y vas pasando por el pasillo hasta que vas a leerlo, joder. ¿Cómo se va a poner este y el otro? Este, el otro, efectivamente. Y así es. ¿Es lógico? Es lógico. Yo no lo he tomado mal. Otra cosa es el que, efectivamente, eso puede durar 24 horas, 48 horas, y que no pase de ahí. Porque, al final, todo aquello que va más allá de cuestionar los jurados es complicado, porque es que llegará un día que nadie querrá ser. Yo fui una vez jurado, hace muchísimos años. Y no he vuelto a ser. Lo pasé mal. Y era en primera. Pero, Paco, dime si no es verdad que tanto un jurado como el otro, estamos hoy, como estamos ahora con la sección especial, en concreto por los tres presidentes o los tres representantes de Comisión de Falla Especial, ¿verdad que los tres jurados te transmitieron absoluta confianza en el veredicto que habían firmado minutos antes? Sí, todos. Todos estaban convencidos. Incluso hice un comentario, oye, aquí hay algunos que va a chocar, y pues es así, es así. ¿El tercer premio de exposición? Sí, incluso, incluso, es incluso. Ese también me quedé un poquito parado, ¿no? Sí, sí, sí. Pero os puedo asegurar, fíjate, he dicho que unos cinco días antes, no he dicho unos días, ¿no? Cuatro o cinco días. Entonces, yo, que el jurado lo tenía aquí y en algún papelito, el papelito lo llevaba aquí, porque este señor revoloteaba por el despacho o preguntaba, ¿ya tienes el jurado? Sí. Ah, ya, ya, sí. Y, pero cuando lo... No, de esa mañana. Oye, ¿tú por qué sabes que pollicen en el tercero? ¿Tú por qué te acuerdas? Y estaba nervioso, estaba nervioso. ¿Por qué lo has leído? Lo has leído en mi vida falla. Vale, vale, lo has leído en mi vida. Estaba muy nervioso. Pero, bueno, efectivamente, si miras un poquito los premios, pues algunos premios están muy relacionados con el importe económico de la falla y otros totalmente distintos. Hay algunos que, con mucho menos importe, se han llevado segundos y terceros. O cuartos. Es que es muy complicado. Es que tendríamos que hablar ya, pues eso, ¿no? De criterios objetivos y criterios subjetivos y todo lo que se lleva a ese reglamento. ¿Te ha parecido todo perfecto lo de este año? A mí me ha parecido no perfecto, inmejorable. Ah, vale, vale. Bueno, vamos a ver del milagro de Cuba. Cuba es... ¿Cuántos años llevas ahora en especial, bebé? ¿Cuántos años lleva Cuba Liderato Azorín en especial? Desde el año 2000. No, llevamos, pues, 15, 15, 16 años. 15, 16 años. Poco a poco, poco a poco, poco a poco. ¿Y tú es que crees que todos los años puedes ganar? ¿No estás convencido que puedes ganar? Por supuesto. Y tú eres el del milagro porque no solo crees que puedes ganar, sino que encima vas con presupuestos inferiores a los demás y has conseguido meterte, por ejemplo, este año en una medalla de plata. Porque para ti, ¿es una medalla de plata o es un sinsabor porque no has ganado el primero? No, es una medalla de plata. El primer premio tiene que venir. O sea, eso está claro. Es cuando hablan de la ilusión del primer premio. Pues bueno, con 20, no campanar, está muy acostumbrado ya a tenerlo. Entonces, tienen ilusión, pero menos. Tienen la misma ilusión, pero menos. Entonces, ahora nos toca poco a poco a otras fallas. Que hay más fallas que no hemos conseguido el primer premio. Oye, pero escucha, ¿tú cuando acaba el año y dices segundo con la grande, cuarto con la infantil, segundo con la iluminación, ¿te parece un gran año o te parece un año regular? No, me parece un buen año, me parece un buen año. Hombre, teníamos que haber ganado el primer premio de falla, porque sabes que el segundo siempre quiere ganar el primero, el tercero quiere el segundo y el cuarto quiere el tercero. Eso es una cosa de lógica. Pero bueno, es así. Pero a ti, por ejemplo, el día 15 y 16 a todos los falleros casi todos nos parece injusto. El día 20 no te parece justo, por ejemplo. No llegas a la conclusión y dices, pues, es justo. No, yo creo que en concreto, yo creo que sí que es justo. Hay un criterio del jurado que puede valorar unas cosas, puede valorar otras, pero en este caso tampoco puedes decir que el primero se podía ganar así como así. Yo creo que está bien. ¿Y tú la tarde esa? ¿Qué premio crees que te van a dar? O sea, hablo con la grande, que la grande es un poco la que centra un poco más... Sinceramente, en la tarde esa, entre el primero y el segundo. ¿Estabas convencido que cogías...? Yo, bueno, eso es lo que yo creía. O sea, otra cosa que después, como otros años, que hemos pensado que podíamos estar entre los cinco primeros y nos han dado el ocho o el diez. Eso es precioso, eso qué bonito queda, ¿eh? Eso también puede pasar. No, eso pasa. No, ha pasado, nos ha pasado. Eso pasa, eso pasa. Nos ha pasado. Y eso es frustrante más no poder, ¿eh? Sí, eso ya... ¿Qué hiciste este año? ¿Qué hiciste este año? ¿Estabas en casa esa tarde? ¿Te fuiste a dormir un rato? ¿Estabas todo el rato por el casal? ¿Estabas nervioso, inquieto? Estaba en el casal. ¿Estabas regando las flores? ¿Estabas ahí en el casal? ¿Y qué lo visteis? ¿La visteis por la radio, por la tele? Por la tele. Estuvimos viendo la tele hasta que dieron los premios y... Y cuando nombran el tercero y no tanto premio, bueno, nos hemos quedado sin premio. ¿Lo llegaste a pensar o no? No, no. Pero como hay un especial, hay uno o dos que nos rascan bolas y dijiste, hola, hola... En este caso a tanto no llegaba, pero bueno, ya se veía que podíamos estar... Que la cosa tenía buena pinta, ¿no? Ya tenía buena pinta, ya. Estarás agradecido a Pérez, Pérez te ha hecho un trabajo... Sí, Pérez ha hecho... Porque el milagro cubo es importante, pero parece que ha reinventado un poco también a Pérez Baenas, ¿no? Pérez ha hecho un trabajo impresionante este año, él la ha querido también, la ha puesto mucho de su parte y hay que agradecerle el gran trabajo que ha hecho, de hecho, mirarlo, ahí estaba en la calle y sí que es verdad que Juan otros años no ha venido y este año nos ha visitado 10 o 12 veces. Tenía miedo, tenía miedo. O sea, que la camisa no le he tocado al cuerpo, pero ha venido 10 o 12 veces a verlo, está bien. Como presidente de la federación tenía que ir para ver si estaba ahí bien. Sí, 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 pero... Qué cortés, qué cortés y educado nos ha quedado. Pero no visitaba otras fallas, estaba ahí día y noche, pasaba por allí a tomar su café, a ver cómo va todo. Me gustaban las luces, el barrio bonito, y la falla estaba muy bien. Joder, lo del cubano, tú, lo del cubano. ¿Y es para muchos años esto de estar ahí dando guerra? Hombre, nosotros siempre vamos a dar guerra, la que sea, pero guerra siempre vamos a dar. Ahí estamos, la intención es mantenernos. Luego, pues bueno, pasa lo que pasa, porque luego puede venir un año más difícil y no puede llegar a cumplir todos los objetivos, que también puede ser, pero sí que es cierto que en la falla mía tenemos los pies en el suelo. Si tenemos siete, nos gastamos seis. O sea, que sobra pasta y todo. Hombre, tenemos que tener un poquito más para no tener póliza. Es un milagro y es una barbaridad lo tuyo. Es las dos cosas, es milagro y es barbaridad. Le sobra dinero y todo. Las fallas de especial se reúnen en San Agustín, las que forman parte de la federación, las diez fallas, para entrar a recoger los premios, bueno, pues por orden. ¿Se acercaron muchos a darte la enhorabuena o no se acercó nadie? Sí, sí, sí. Sí que es cierto que cuando dan los premios estamos todos cabreados, de una forma u otra, o más o menos. Tú rajas, ¿eh? Tú rajas, si la cosa se te pone así, a ti no te importa, ya pegas algún raje, ¿no? A ti se te calienta la boca un poquito, ¿no? No, no, no. Yo si hago algún comentario lo suelo hacer en petit comité, pero... Paco, raja o no raja, raja o no raja. Yo no estuve calladito. Yo es que creo que por ahí, yo miraba los focos y digo... Acordamos que unos cuantos días antes en iluminación estaba calentito. Y rajó. No, no, no. No, son comentarios cariñosos. Rajar no raje. Hice algún comentario cariñoso, pero por si acaso. Pero rajar no. Rajar, rajar no, porque... Pero bueno. No quería nombrar lo de la luz, pero es que como tenía razón, pues... Luego se lo arreglé con el segundo de... Es, es, es. Es toda la cuestión de... Escucha, a ver, ¿y cómo ibas al encuentro con Paco? Quiero decir, ¿cómo ibas camino de la tribuna? Bueno, bueno, Paco, llevo ese segundo de iluminación. ¿Ibas enfadado o no? No, no, no. ¿Ebas contento, no? Sí, sí, muy contento. Íbamos muy contentos. Que puedes pedir un segundo premio de sección especial, un cuarto premio de infantil especial y un segundo premio de iluminación, que era un primero, dicho sea de paso, pero da igual. Era un segundo premio de iluminación, ¿qué más puedes pedir? Yo creo que una falla como la nuestra, que ha ido subiendo poquito a poquito desde categorías inferiores y que llevamos, pues eso, una progresión muy poco a poco y que estamos ahí, pues bueno, competir con los grandes monstruos y las vacas sagradas de la sección especial de toda la vida, pues es difícil, es muy difícil. ¿En disco móvil te ando premio? ¿En disco móvil tenéis algún premio? También tenemos premio de disco móvil. Ah, en disco móvil. También tenemos una buena orquesta, también tenemos premio ahí. Y ambientazo, ¿no? Y ambientazo, ¿no? Sí. Sí, mucho ambientazo, ¿no? Sí. Bueno, que nos vamos a poner al final, ¿eh? Vamos a poner mal que estemos aquí en privado y... Bueno, Santi, y en conventos de terceros, pero mira que hay gente que decía, no, estos se han dejado llevar este año un poquito porque sabían que los llenó Campanar y los Yocuba venían fuertes. Y eso es verdad, una falla se deja llevar un año y dice, bueno, no, vamos a levantar un poquito el pie, que llevamos ahí dos años seguidos. ¿Eso pasa? No, no, eso no. Eso no es así. Nosotros siempre tenemos la ilusión de llevarnos el primer premio. Lo que pasa, lo que sí que es cierto es que hay que dejar que otros tengan ilusión. Y es lo que ha pasado este año. Hemos dicho, oye, pues... No nos esperábamos el terceros, la verdad. Pero una vez nosotros fuimos a ver la falla de Cuba, que la estuvimos siguiendo en la planta y todo, nos dimos cuenta que llevaba un gran monumento, ¿eh? Y como hoy en día los presupuestos están, excepto Juan, están todos muy ajustados, va a ser muy divertido. A partir de ahora va a ser muy divertido. Sí. Pero siempre optamos a por el primero. Eso está claro. A ver si este año Juan se muestra... ¿Tonzológico o algo de eso? Sí, se va fuera. ¿Le gustan los animalitos? Lo tengo enfrente. Lo tengo enfrente. Oye, Santi, ¿entonces cuándo fuisteis año de ronda sí que lo veíais más o menos? Decías, uy, uy, no, ha apretado. Apreta, apretado. Cuba, apretado. ¿Os disteis cuenta? ¿Te das cuenta? Sí que le hicimos un seguimiento. Sí que le hicimos un seguimiento. Juan le visitábamos más porque, porque vamos a ver, aparte del presupuesto que lleva, hay que plantar la falla. Y una vez plantada nos dimos cuenta que era un fallón. Y la falla de José, al principio no estábamos convencidos, incluso ni que estuviera en el pódium, pero conforme iban plantando la falla, iba ganando. Y una vez terminada nos dimos cuenta y dijimos, cuidado, cuidado, que nos puede dar un susto. Lidia Lozano, hay gente que oye a Lidia Lozano, ¿no? Lo de abajo, eso lo oído yo, ¿eh? Está por aquí la foto, ¿eh? La foto esta que tenemos aquí, algunos decían, eso lo he oído, que tenía yo un aire a... No lo digo de coña. Oye, escucha una cosa, ¿y quién es el más sensato en tu falla? ¿El presidente o no? ¿O el presidente es insensato por naturaleza? No, no, Jesús lleva unos años siendo muy sensato, muy sensato. Sí. Nos deja trabajar, es muy sensato. Sí, os deja trabajar, no es muy sensato por eso. Escucha, él sí que se enfada también, él es de los que ese día, como le llamen los medios, es de los que le gusta. El que conoce a Jesús, cuando Jesús enfila, hay que apartarse. Pero bueno, yo creo que es lo que se comentaba antes, es el enfado de, pues todo un año trabajado, a lo mejor te haces unas ilusiones, unas expectativas, que luego ves que otro puede haberlo ganado también, perfectamente. Pues te llevas ese enfado. Pero luego, nada, luego fenomenal, felicitaciones, incluido Juan, y bueno, ya veremos este año. Una cosa que se critica muchas veces, los falleros de la sección especial, después de que se da el veredicto, ¿os tomáis la molestia de ir a ver los demás, para luego si se hace algún juicio de valor, sobre el veredicto, decir, de verdad, habiendo estado en la plaza, si las cosas son justas o no, al criterio de cada uno? En nuestro caso, yo te puedo decir que sí. Nosotros, no solamente hacemos la típica rondita que todo el mundo hace, o el día 15, o incluso el día, sino mucho antes. Es que esas son muy engañosas y muy peligrosas. Pero hay que ir viéndolas poco a poco, sí, sí, sí. Por eso, por eso, por eso. Sí, sí, nosotros lo hacemos. Y entonces luego sí que valoras el criterio del jurado. Y dices, pues mira, pues sí, pues no. Pero son tantas cosas las que tiene que valorar que es difícil, es difícil. El cubano, ¿hace rondas? ¿Hace rondas tú? ¿De después haces? ¿Vas a ver los demás? Sí, sí. De después de... Yo lo estuve durante la planta y todo eso sí que haces ya la ronda porque ya prácticamente está todo ya montado, ¿no? Después ya es más difícil poder salir ya de la falla y... Pero bueno, por ejemplo, ir a felicitar a Juan con mucho dolor de corazón, pero fui, fui. ¿Y el concejal le da tiempo a darse una vuelta por ahí? ¿Le come mucho la cabeza después? Quiero decir, pero ya no solo los presidentes sino los amigos, la gente, el entorno. No, no, no. ¿Cómo está? ¿El otro se ha enfadado? ¿El otro tal? No, no, no. Presión en ese sentido no. La presión se la autoimpone uno si quiere, ¿no? Yo lo que tuve es... Era mi primer año y como mi primer año pues claro, todo es nuevo, estaba muy volcado en... A lo mejor están haciendo los jurados los días previos o en actos acudiendo a... a comisiones falleras de todo tipo y lo que no tuve fue tiempo. Creo que fui a una sola... Y además creo que ni me fijé casi, que fue precisamente a convento, la noche esta del sopar de... Luego alguien me dijo ¿Qué has hecho? Has ido a cenar a convento y a las otras y yo he venido porque me han comentado y he venido... Pero es por el simple hecho ese de que luego pues estos señores que son también muy amigos de vez en cuando pues se tiraran esa. Oye, ¿ha estado cenando a convento o ha ido aquí y allá? El año que viene lo haré con total tranquilidad. Primero porque tendré más experiencia, un año más, ya sea a lo que me enfrento esos días previos y me organizaré el tiempo por lo menos por las noches un ratito para poder ir viendo más plantas. Porque además me apetece, me gusta y no lo pude hacer este año. Creía que lo iba a poder hacer en los días de fallas a partir del 15-16 y fue imposible. Ahí ya la agenda te absorbe de todos los días y yo también intenté acudir con Sandra y Rofío a la mayor número de actos porque también consideraba que siendo mi primer año tenía que verlos todos y no descansé. Es decir, el día de San José las acompañé, ellas me doblan muchos años y yo me canso mucho más que Sandra y su corte, por ejemplo, o que Rofío ya ni te cuento. Pero el año que viene lo haré y sin ningún género, o sea, sin ningún problema y sin ninguna aprehensión a que alguien pueda decir porque iré con la total libertad de que lo que estoy haciendo lo estoy haciendo honestamente y como no tengo nada que esconder, pues el que me pueda encontrar un comentario en un momento dado, sé que es un comentario habitual y que no tiene, digamos, maldad y por lo tanto disfrutaré los días previos de acercarme más por las plantas e intentaré en los actos que hacemos en los días de fallas por las noches el poder acompañar y además llevar a la corte a que vean algunas fallas ya plantadas. Genial satisfacción en este cargo llegar a ser presidente por encima de todo concejal de fiestras que es indiscutible pero aquí estamos hablando de fallas, ser presidente de la Junta de Andrafallera, genial satisfacción. Hombre, en un primer momento te impone respeto, en estos momentos estoy encantado, estoy encantado a pesar de los problemas que te pueda derivar y estoy encantado, sea un fallero, un fallero que nunca ha sido presidente de falla, he estado muchísimos años vicepresidente, principalmente más en la vicepresidencia económica pero en festejos, prácticamente en todas las vicepresidencias, para un fallero ser el presidente de Junta de Andrafallera no sería fallero si no estuviera orgulloso y contento de ser el presidente de Junta de Andrafallera. Estoy convencido de que una cosa que más tiene que impresionar es el primer día de la asamblea de presidentes sentarse donde te sientas, ¿no? Eso sí que tiene que pasar nervios por muy frío que uno sea, quiero decir. Sí, primer día se notan los nervios y se me notaría. Poco a poco vas pasando nervios, nervios siempre se pasa porque en algún momento dado puede surgir alguna situación incómoda pero normalmente conforme va pasando el tiempo también te van conociendo pues saben de alguna forma el que los temas se tratan. Yo no tengo problemas nunca en tratar cualquier tema que tenga que ir a la asamblea o cualquier pregunta que se realice. Intento contestar con el máximo respeto aunque haya veces que alguna, pues sí, a un segundo sentido, ¿no? Pero bueno, yo también alguna vez cuando ha ocurrido eso también he contestado en un segundo sentido y han sido tanto la pregunta como la respuesta pues incluso que a lo mejor ha provocado alguna risa. Eso también es lo que hay que hacer. No se le puede dar la seriedad de que darle en el momento adecuado y en el momento de ejercer el cargo más que en un propio debate de la Asamblea de Presidentes. Pero yo también he estado poco a poco a gusto con la Asamblea de Presidentes porque lo que hacemos es también buscar las mejores decisiones para el bien de la fiesta. Juan, en estos años de primeros premios ¿cuál ha sido ese año que de verdad porque algún año tú habrás estado asustado bueno, asustado habrás estado no gano este año con el tema del veredicto y te lo voy a decir yo te lo voy a decir yo el año de Monterrubio sabes que había infinidad había muchísimos comentarios con Pilar con la Farca con tal con no sé qué y tú este año le das otra vuelta a la tuerca y te la vuelves a jugar con Monterrubio. ¿Ese fue el año que peor lo pasaste? ¿Es el año que creías que pudiendo ganar a lo mejor no ganabas? No, no, no. Todos los años es igual. Yo soy una persona intratable esa tarde a partir de las 7 de la tarde 7 y cuarto ya la gente me ve paseo y no se acercan no se acercan no me saludan se va haciendo las 8 e incluso con fallas como la América del Cabo la falla de Julio Monterrubio o las de Pedro este año yo este año lo he pasado ¿Llegas a creer que no ganas? ¿Alguno de los años? No, no, este año este año vamos además cuando además nos tocó tarde juraba la penúltima falla luego creo que tocó la antiga y se acabó eran 7 y pico de la tarde llegó cuando tienes esa luz que no hay ni luz ni tal bueno y empiezas a ponerte nervioso nervioso y bueno yo mismo yo solo me rayé y dije no gano este jurado no me gusta el jurado pero si no lo conoces ¿Dónde está Paco Hielo? ¡Está ahí derecho! ¿Quiénes son? ¿Dónde sale? Yo le decía a Julio que está por ahí y le preguntaba pero ¿Quiénes son? ¿Qué tal? Y mucha gente que había salido Julio venía de la calle Jatiba a la plaza de Toros llevaba tres o cuatro jornadas lo habías corneado ahí estaba el hombre ahí pero vamos la verdad Julio lo tenía yo casi enfrente un poquito a la derecha y cuando di el veredicto dio un soplido dio la sensación de emocionarse y de no creerse que había ganado soplido y emoción sí que es verdad son sensaciones que además sabes lo que te va a pasar sabes que esa tarde bueno se pasa muy mal la tarde con los infantiles lo paso exactamente igual sí sí tanto queremos ganar está claro que la grande tira más pero pero apostamos igual por una que por la otra y esas tardes tremendas incluso con America's Cup que todo el mundo dice oye quizás que haya sido la mejor falla que se haya plantado bueno no sé opiniones hay para todos los gustos habría pero bueno le decían pero te puedes creer que con esa falla no ibas a ganar pues yo me lo creía oye una horterada ¿a quién le dedicas el premio? ¿o con quién te gusta el abrazo ese que más esperas cuando ganas el primer premio? ¿a quién buscas? ¿buscas a alguien en concreto o no? no 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 que va si te cuento lo de este año fue ¿te dejas abrazar por cualquiera? bueno vamos a ver hay de todo en la viña del señor pero bueno este año sí que teníamos muchos medios de comunicación cámaras y tal y yo estaba en la puerta del despachito creo que sería la segunda vez en toda mi historia de presidente de falla que entraron al despacho ¿a que tiene el despacho de presidente? no 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 de presidente no el despachito que tenemos allí de despachito allí ya está estaban allí y salgo y en ese momento bueno también hubo un río con Canal Now que dieron los y entonces veo que dan el nombre de la falla y digo coño pues estos que están repitiéndolo del día anterior y se puso se puso todo el mundo a saltar porque los medios de comunicación fueron los que dijeron que era que era de verdad yo me quedé en la parte de detrás estaba todo el mundo saltando me quedé sentado digo bueno pues ya acabarán y ya y se dan cuenta que estaré aquí y que yo soy presidente y soy de los que a las diez y media once de la noche ese día estoy en casa es verdad eso lo cuentas siempre que te vas pero vamos pero sí porque porque si no no llegas al día siguiente o sea ya la edad ya empieza a venir gente te puede venir a las doce de la noche y entonces ya bueno vamos a tomarnos una entonces esa una es una botella claro cada uno que vamos es una tú te tomas cincuenta al final entonces al final acabas doblado no te puedes levantar y si puedo diez y media de la noche hay muchos años que con con los primeros premios he estado en la cama Pepe Jiménez ¿cómo conseguimos poder decirle al mundo que nos abstraemos de la crisis esta famosa que hay y que vamos a seguir haciendo fallas de especial y que van a ser grandes fallas que van a ser buenos años no es fácil de vender ese producto es cierto que se puede seguir haciendo buenas fallas y que podemos seguir haciendo buenos años todas las fallas en general y en particular la sección especial ¿se puede vender eso? abstraernos de la crisis desde luego no nos abstraemos porque cada vez es más complicado el poder sacar los ingresos para poder para poder hacerlo y es muy difícil pero tú ya sabes que vosotros también sois falleros que que en la falla pues se utiliza pues eso el ingenio o cualquier cosa para para sacar dinero de una forma o de otra por lo menos las fallas monumentalistas dedicarlo sobre todo al monumento y que y que y que pueda estar ahí pero vamos es muy difícil de hecho todos los presupuestos por lo menos los nuestros eso pues de momento se recortan luego ya veremos si se estiran un poco más pero de momento hay que estar con los pies en el suelo es difícil muy difícil ¿con quién celebraste ese segundo premio si tenías que celebrarlo? ¿con quién quién es esa persona en la que te gusta? yo lo celebré con toda la comisión tenía la fallera mayor al lado de mí o sea que con la primera que lo celebré fue con ella pero vamos con toda la comisión estamos encantadísimos muy contentos ¿cuántos falleros tiene Cuba y Tratozorín? ¿cuántos sois? mayores 170 infantiles unos 100 no es fácil porque una calle que hay 5 fallas tener un censo de casi 300 personas no es fácil no 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 es fácil nosotros somos una falla que afortunadamente pues dentro de un barrio que en cada cruce hay una falla pues sí que tenemos una comisión más que respetable comparado con lo que sí es el barrio de Ruzafa que hay muchísimas fallas vamos no es fácil sacar eso adelante y Santi ¿qué día llegó el momento que convento dijisteis pues vamos a poner los pies en el suelo todos vamos a a trabajar con lo que tenemos porque hoy en día confiar en el dinero que tiene que llegar de no se sabe dónde parece que eso no es hoy en día lo que va a ocurrir ¿no? sí bueno la verdad que nosotros nos dimos cuenta hace yo calculo que unos 4 años que esto estaba cambiando totalmente aún cambiará más no me cabe la menor duda y nos pusimos todos a buscar ingresos de otra manera que se estaban buscando o que siempre llegan a las fallas de la misma manera los sponsors es cierto que no los pierdes pero las aportaciones que te dan hoy en día nada que ver con las que estaban dando y bueno y a base de las cuotas de los falleros es muy difícil cubrir los presupuestos que nos movemos las fallas las fallas nuestras que son presupuestos altísimos pues ingenio ingenio buscando haciendo cosas nuevas pero para poder cubrir todas las fallas hemos bajado los presupuestos yo creo que el que no las baje es un error hasta que las cosas vuelvan a cambiar pero que no dejaremos de plantar unos monumentos como lo hemos estado haciendo siempre no solamente las fallas han bajado los presupuestos sino que si os habéis dado cuenta los artistas hasta se han adaptado yo soy de los que dice que aún cobrando menos están plantando unos monumentos como antes tremendos ellos mismos también se han se han adaptado ¿y qué te voy a contar? pues muy difícil está el tema cuando se os conoce a la gente de convento a la comisión te das cuenta que sois falleros esa etiqueta de falla de señorito de falla que parece que sea la falla de los empresarios y los tal por fastidia os da igual no es verdad porque luego es eso cuando se os conoce sois falla yo siempre digo que a convento hay que conocerlo pero sí que es verdad que nos nos tachan de eso y el que viene a convento y nos conoce somos falleros somos falleros ahí trabaja desde el presidente hasta cualquier persona que conozcáis importante que está allí se pone a barrer el día de la planta y eso es así y somos todos iguales allí créate que cuando entra uno por el casal lo mismo que este Juan Roch quien sea somos todos absolutamente iguales y todos colaboran de la misma manera ¿os consideráis una falla querida por los falleros por el resto del colectivo? yo creo que vamos a ver yo creo que sí yo creo que sí nosotros siempre tenemos las puertas abiertas abiertas otra cosa es la competitividad que luego nos tiramos vamos con cuchillo exacto este año eran mejores amigos que otros años nosotros sí que habrá que cuando vienen a nuestra casal les damos mejor cena y bebida que cuando nos invitan a su casal que es un desastre lo de ellos el garrafón va que buena pero bueno eso es verdad eso es verdad pero sí nos llevamos muy bien bueno pues vamos a poner el punto y final porque vamos a tomar algo que es lo que os apetece y seguro a charlar un ratito aquí tenéis vivir las fallas 9 aquí están nuestras falleras mayores que son protagonistas como toda la corte yo creo que sin duda hay fotos muy bonitas ya las miraban antes esta en concreto parece de de las fotos bien bien bonitas este es un ninot si no me equivoco de convento este sí este creo que el que fue a la exposición en concreto fue el ninot que llevó convento Jerusalén y hay otros muchos aquí las luces de Cuba las luces de Cuba que son las guardas y luego también Nou Campanar y todas aquellas fallas que por el motivo que sea pues han ganado el protagonismo reitero el agradecimiento a José de Santa Eulalia que nos ha regalado esta delicia de portada que no es ni mejor ni peor que otros años pero sí que es diferente que era lo que buscábamos a mi asesora Nacho Pau le encanta no le voy a dejar hablar porque dice todo lo contrario pero poco a poco lo hemos convencido y a Antonio Cortés a Armando a Chusep a Gabi a Jorge a toda la delegación de medios de comunicación y a todos vosotros por venir aquí es un rato agradable es un rato que no nos gustaría que nunca acabara porque la verdad es que lo pasamos bien y ojalá que todos aquellos que hayáis venido y estéis aquí hoy con nosotros penséis que habéis invertido bien el tiempo y que no lo habéis perdido un buen rato porque hemos hablado de fallas ¿aburre mucho Juan? que ya estás ahí al libro como diciendo escúchame una cosa ¿cómo se vive el futuro Juan? pues como le pregunté a un amigo ayer digo ¿cómo estás? y dice mejor que de aquí a un año o sea que fíjate como espero que no sea esa la respuesta que te tenga que dar el futuro pues jodido la prima esa que tenemos entre todos hoy 540 la bolsa en Afarnaú los fallos no entendemos de bolsas ni de prima pero pero hay que empezar a entender aunque da cosa pero nos influye nos influye demasiado desgraciadamente pero bueno hombre nosotros en el futuro pues la verdad que lo vemos con optimismo hemos apostado fuerte este año por como bien has dicho por Julio Monterrubio espero que os gusten las dos fallas que va a plantar muy estilo suyo la infantil la tiene terminada si la infantil ya la está pintando y prácticamente te vas a aburrir no que la lleven cada mes a un taller y por lo menos recorres toda la comunidad valenciana porque te vas a aburrir si siempre vas al mismo taller pero pero bueno con la falla grande ya tiene tiene tomate de que es que es bueno pues no lo sé la verdad porque no me lo ha enseñado estábamos con el tema de la infantil y me dijo cuando acabe la infantil ya te te cuento yo a la mía una ambulancia blanca si pero esa ya le pegaste fuego afortunadamente perdón perdón no quiero decir que hubo que quemarla era 19 de marzo pues nada muchísimas gracias por la invitación de falleras mayores y a todos por habernos soportado este ratito Juan es caro los de la mesa cobran todos tienen caché pero Juan es el después del concejal que va a ser el concejal el más caro es Juan había que negociar con su representante bueno cubano que te has llevado a Miguel Santaolalia que que Armiñá lo tenía tan bonito total para palmar este año que te parece que en pastre ha hecho que te has llevado tú a Miguel Santaolalia nosotros esperaremos a ver que pasa estaremos viendo los acontecimientos y dejaremos pasar el tiempo y que se vayan haciendo ilusiones y todo eso no pasa nada no hay prisa la iluminación porque la iluminación la decide siempre nunca lo sabemos hasta el 7 o 8 de marzo no sabemos si pones iluminación vas a poner o no es que yo tampoco lo sé no no es cierto tampoco lo sé todos falleros este año ¿sí? ¿el disco móvil? tienes nuevos falleros algo pondremos algo pondremos aunque sean unas bombillas pero pondremos algo algo pondremos sí hombre te quedará bien por allí viene el ambiente ¿no? sí 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 muy bien sí está perfecto muy bien muy bien me alegro me alegro manda recuerdos cuando vuelvas muy bien Santi y vosotros con Pedro apretar un poquito yo no sé por qué estoy riendo no es por nada nosotros sí sí con Pedro hemos repetido este es el tercer año que nos monta y le hemos renomado un año más ¿sí? sí sí para que lo oigan hemos renomado un año más y ese es el que ganaba en No Campanar y el que ganaba en Convento que es en No Campanar y en Convento también Pedro sí sí hombre el primer año que montó que ha plantado con nosotros nos ha dado un primer premio el año pasado un tercero y este año pues esperamos un primer otra vez o sea que ¿dónde está el señor Barrachina? ¿lo sabe alguien? ¿está en Madrid? está en Madrid dicen como ahora lo veamos al salir dicen dicen como ahora salgamos por la calle y lo veamos por ahí no no está en Madrid también veo por ahí a mi amigo Pepito al presidente de la plaza del Pilar ¿tú Pepe contento con el premio? ¿de este año? sí contento y si no de presentación bien ¿no? el de presentación muy bien Pérez Borrego se ha escondido para que no le pregunte tranquilo Pérez que no te lo voy a preguntar pero se ha escondido para que no le pregunte ¿qué tal estás? Pérez ¿estás muy contento? ingenio y gracia ¿no? eso sí que bien bien y el indultar ni más ni menos y el indultar sí señor las fallas mayores ¿estáis bien? sí todos bien bueno don Francisco Yodo que ha sido un placer que vivimos las fallas nueve años que esperemos vivirlas muchos años más y que usted las pueda disfrutar el señor Miñana dice que le dé dobletes que él está encantado no sé si aguanta te recibimos bien ¿no? no me dio tiempo nos tocó irnos corriendo ¿no os acordáis? sí, iba de cena llegamos y ya nos estaban reclamando en otro sitio no pudimos disfrutar por eso he dicho que el año que viene tuvimos buena cara eso faltaba ¿qué quieres? no, ¿qué quieres? hombre, encima llegamos allí con el mejor paquete no nos hacía mucho caso pero buena cara nos ponía ¿no? la verdad es que yo lo vuelvo a decir es decir el jurado lo volvemos a poner pues con toda la honestidad otra cosa es que durante el ejercicio podamos podamos yo te le he dado nombres sí, sí no hay problema yo les ofrecí una 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 alternativa a los presidentes nada más llegar hace poco lo vimos por la tele Eurovisión sí señor y no quisieron fijaos que bonito era lo voy a desvelar ahora porque sé que si ya no me lo han afectado no me va a afectar yo les pedí a todos nada más llegar y lo insistí tres veces en tres reuniones posteriores fijaos siempre estáis buscando ingresos podemos hacer una gala televisada televisada con los trece presidentes o persona en quien delegue que queda muy bien y hacerlo como en Eurovisión que hubierais salido uno cada uno de jurado en vez de siete trece se hace el acta se va poniendo se pone en el sobre se da el notario y se comprueba que luego un público cuando dices señor Almiñana puntos a Cuba tantos puntos a los otros tantos puntos es que ahí podemos hacer jugadas sí pero lo vais a hacer públicamente y se va a ver si le das dos puntos a Cuba o uno a convento en vez de los diez que le puedan dar hubiera quedado bonito puede quedar bonito yo sigo ofreciéndolo sé que me van a decir que no igual que me dijeron que no porque es mucho más fácil que lo ponga el presidente y eludir eso es posible también es verdad que a lo mejor pues sería a lo mejor aburrido o darles una responsabilidad yo estoy abierto lo dije en aquella ocasión y estoy abierto tampoco tengo ningún problema en volver a poner el jurado aguantar las 24-48 horas de posible enfado de los que no han visto cumplidas sus expectativas y que esto es así y como sé que esto es así pues no hay ningún problema estaré tan feliz con ellos porque sé que es un enfado de 24 horas incluso menos porque sé que si al final los ves al final lo entienden ellos saben tienen la suficientemente cantidad de experiencia como para saber que esto es así y que no puede llegar a mucho más y por lo tanto pues bueno los cabreos es lógico son normales porque en ese momento es un jarro de agua fría aquel que pensaba que perfectamente merecía un mejor premio del que ha obtenido pero esto es así las fallas son así y si le quitáramos esto a lo mejor le quitaríamos ese puntito de tensión que también es bueno que lo haya tanto nosotros en junta como los presidentes como los propios medios de comunicación que también disfrutan durante esos días posteriores a buscar y ponerles el micrófono o la opinión a los protagonistas que son realmente ellos por lo tanto yo no tengo más que nada que decir simplemente que no lo hemos comentado en el libro están los dos mismos indultas mañana por la tarde estará el acto de entregar en el museo fallero los dos menores tanto el de Nacho Rana en infantil como el de Almirante Catarzo en mayor y además descubriremos el cuadro que formará parte ya del museo de nuestra falla mayor Sandra Muñoz con lo cual también estáis invitados creo que es a las 8 de la tarde también 7 y media o 7 y media pues a las 7 y media estaremos allí y otro punto encuentro más para ir cubriendo lo que es la programación de Junta Frente Fallera muchísimas gracias y ya bueno pues gracias a todos por haber venido y me alegro que hayáis venido también porque estáis descubriendo una nueva faceta que hemos descubierto alguna gente de Paco Lledó y es que a pesar de que es una persona que tiene aspecto de serio y que es serio en su día a día es una persona muy cariñosa lo pueden confirmar las dos falleras mayores muy accesible y que siempre está al lado aquel que le llama lo digo por aquello que el fallero siempre pueda y que hoy por hoy es así agradecer también la presencia de Pilar Calabuch que ahora que vendía de otro acto ya llega al final no al final no llevas un buen rato también lo veo por ahí de toda la junta directiva de ese buen equipo que ha conformado Paco Lledó con el que estamos trabajando ahora y una recomendación salimos como es gratis salimos a dos montaditos por persona por favor nos comáis tres por favor ir contando los montaditos son dos por persona no tres lo digo porque nos vamos a cenar vamos a tomar dos montaditos por persona de verdad que muchísimas gracias hay que acabar y da pena porque estaríamos aquí mucho rato pero no se puede tener sobre todo los que estáis de pie hay mucho más y que hemos venido aquí porque esto es una muralla defensiva de la antigua Valencia Islámica del siglo XVI el primer acceso de Xiaomi I en la conquista de la ciudad de Valencia gracias a Ori y gracias a vosotros vivir las fallas número 9 de la ciudad de Valencia de la ciudad de Valencia de la ciudad de Valencia de Valencia